A presentarles algo que hemos estado haciendo aquí en México con apoyo de ciertas herramientas, entre ellas Realidad Virtual. Mi presentación está más enfocada a la parte de negocio. Todo lo que les voy a presentar ahorita son ejemplos de otras compañías y cosas que están pasando y están por suceder en cuanto a tecnologías. Todo está enfocado a retail, pero bueno, vamos a empezar. Yo trabajo en Chale. Chale es, esas bolitas son parte de un conglomerado de compañías creativas alrededor del mundo y es una empresa internacional. Y el tema que les voy a dar es retail 3.0. Sé que todos los presentes ahorita son muy jóvenes y están a punto de empezar a trabajar y a desarrollar su proyecto. Y creo que un tema que se toca muy poco en las empresas que se desarrollan en México es la parte de retail, que es donde se consolida la venta. Muchos emprendedores que desarrollan proyectos muy, muy interesantes o productos con mucho potencial, al final se quedan contenidos o lamentablemente fracasan porque no tienen un dominio de este tema. Ahorita con la Realidad Virtual y otras herramientas de tecnología pueden hacer que la empresa explote. Entonces les voy a ir platicando un poco de esto. Pero un poquito antes me gustaría platicar algo de nosotros como compañía. Esta palabra posiblemente no les dice nada a ustedes, es en coreano, porque la empresa donde yo trabajo es coreana. Pero espero se escuche para que les den un poquito más de idea. Creo que no hay sonido. ¿Hay sonido? ¿Sí? ¿Ya? Lo que es 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 lo que no es lo que 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 es lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que en México no se conoce mucho, pero me ha enseñado una cosa, es esta palabra. Es una actitud de querer hacer las cosas bajo cualquier circunstancia, independientemente de qué tan en contra tengas las cosas, es hacer las cosas. ¿Por qué les platico eso? Esto les sirve como introducción. Corea en los 50's era el país más pobre del mundo. No tiene petróleo, no tiene recursos, es del tamaño de Tlaxcala y ahora es la octava potencia mundial. Y una de las cosas que he aprendido por qué han hecho y han podido hacer eso es porque no son más inteligentes que nosotros, no son más capaces que nosotros, tienen solamente una cosa, trabajan duro. Ese es creo que el secreto de todo. Esto es Corea Ahorita, se considera el país y Seúl la ciudad más hiperconectada del mundo. Tienes la velocidad de internet, normalmente es entre de 100 y 200 megas, la normal. No aquí de 10 o 5 megas o 2 megas, lo que te manda Telmex, aquí es de 200 megas. Sin embargo, hace 50 años estaba así. Y les recuerdo, es del tamaño de Tlaxcala. ¿Qué pasa? Trabajan muy fuerte. Trabajan muy fuerte, estudian muy fuerte y los objetivos que se ponen a como dé lugar los consiguen. Pero bueno, ¿qué es Cheil? Cheil es parte de un conglomerado que a lo mejor ustedes lo conocen, se llama Samsung. Samsung es un conglomerado de compañías donde hace de todo, entre ellas hace televisiones y hace refrigeradores como los que a lo mejor tal vez ustedes tienen. Pero además hace muchas cosas más. Hace autos, hace productos electrónicos de avanzada. Hace memorias, displays. El teléfono que yo tengo es un iPhone. El 80% de los componentes de este iPhone es de Samsung. Y hace otras muchas cosas. Tiene hoteles, tiene cosas y entre ellas también hace construcción. El edificio más grande del mundo, el Burj Khalifa que está en Dubái, también fue construido por Samsung. Pero bueno, parte de las compañías de las cuales tiene Samsung es Cheil. Cheil es la agencia creativa a la cual yo trabajo. Y Cheil tiene 52 oficinas alrededor del mundo y está en 43 países. Esos son los servicios que normalmente da. Comunicación, innovación, social design. Y una de ellas es retail, donde yo me encuentro. Yo soy el director de retail aquí en México. Y pues hace muchas cosas. Uno de los más importantes premios de creatividad respecto a este campo es Khan. Y Cheil ha sido afortunado porque es la empresa asiática que más premios ha ganado. Pero bueno, quise dar esta pequeña introducción para que más o menos tenga un poco sentido lo que voy a presentar. ¿Qué es retail? Retail es la transacción que ustedes hacen cuando compran un producto o un servicio. Retail no es nuevo. Se ha hecho desde hace mucho tiempo. Y esto más o menos es lo que podríamos hacer ahorita. Este es un proyecto que se desarrolla aquí en México. Y después exportó a otros países. ¿Qué es retail? Es la plataforma para poner un producto o un servicio para poderlo vender. Que ustedes como nosotros o yo como usuario, comprador, consumidor, voy por él y con mi dinero pago. En este espacio del retail queda, se exhibe el producto, pero también se muestra la tecnología. Pero también interactúas y también te da una experiencia y conoces más a profundidad lo que te están ofreciendo. Sin embargo, esto no es nuevo. El retail inicia desde que la civilización empieza, cuando empieza con el trueque y después va evolucionando con la transacción con una moneda. Empieza desde la época precolombina con las personas que intercambiaban por granos de cocoa, de cacao, perdón. O cuando estaban intercambiando por pieles o cuando se intercambiaban ya por moneda con productos que tú elegías. El punto es aquí, porque es importante y por eso lo decía yo para todos los emprendedores que están aquí. Normalmente desarrollan productos muy innovadores, productos muy padres, pero si no tienen un dominio del retail para poder venderlo y poder consolidar la venta. Porque al final de cuentas, lamentablemente las empresas viven del dinero de los productos que ellos desarrollan. El 65% de la decisión de compra se toma en el punto de venta. ¿Qué quiere decir? A lo mejor habrá personas que durante décadas han utilizado un producto o una marca en específico. O sus papás, o le caen bien, o recibió una recomendación de un amigo. El punto es que si en el retail llegas y hay una persona que se te acerca, te informa bien, ves el producto atractivo, y tienes mucha información o hay algo que te dé clic contigo, se identifica contigo, tú vas a comprar otra cosa. Es por eso que los productos, las empresas, las marcas están luchando mucho porque al final de cuentas, los productos que se encuentran ahorita van a pelearse en esta parte. Pero ¿por qué se pelean? Al final de cuentas, no sé si ustedes recordarán, antes de que llegara Starbucks había cafeterías nacionales, había varias cafeterías que soy seguro que ustedes recuerdan. Pero ¿por qué se expandió tan rápidamente Starbucks? No necesariamente sus productos son mejores, incluso son más caros, ¿no? Pero hay beneficios. Hay beneficios que no veíamos alrededor cuando comprábamos un café y al final de cuentas, esa es la razón por la cual ahorita hay tantos Starbucks alrededor del mundo. Hay un ambiente seguro, igual en China, en Estados Unidos o en Europa o aquí en México. El mismo ambiente que tú te encuentras confortable lo tienes en todas partes. La misma calidad del producto lo encuentras en todas partes. La música la encuentras en todas partes. ¿Tiene algo que ver con el producto en sí, con el café? No, tiene que ver con todo alrededor que funciona con el café. Las personas que te atienden son amables, las personas que te atienden saben de lo que están hablando. Entonces, alrededor de esto, esto es retail. O sea, va más allá del mismo producto. El punto es que ahorita el gran problema que tienen las compañías, no sé cómo ponerlo, pero son ustedes. Son ustedes porque ustedes como millennials, no me gusta mucho catalogar a las personas, pero ustedes como millennials están transformando a las empresas. ¿Por qué? Yo soy de la generación, me catalogan de la generación X. Arriba de mí está la generación de los baby boomers. Pero ustedes están cambiando la manera de comprar a la gente. Y ustedes están cambiando cómo las marcas están haciendo para vender. ¿Por qué? Porque antes de comprar algo, lo checan en internet. Porque si les gusta algo o no les gusta, lo comparten en redes sociales y satanizan o glorifican un producto. Ustedes son los que definen cómo van a ser la tendencia de los siguientes años. Es por eso que ahorita las marcas cambian tanto. Y voy a darles unos pequeños ejemplos. Walmart. Walmart era el retailer más grande del mundo. Con cantidades brutales de dinero moviéndose todo el tiempo. Ha tenido que forzarse a cambiar y empezar a hacer los ejercicios de compra online. ¿Por qué? Porque ustedes cuando ya estén trabajando no van a querer ir al súper. Tienen que comprarlo y quieren que se los envíe a su casa. No quieren pensar, quieren que ya se automáticamente se compren las cosas y lleguen a su casa. Entonces, eso está haciendo forzar que ellos, en las grandes compañías, vayan a este punto. Ahorita está creciendo a porcentajes dobles, triples cada año. Y en un par de años va a convertirse en la misma cantidad que se compra en el piso de venta, se va a convertir en lo que es en la web. Y en unos seis años, prácticamente va a ser el 90% compras por línea. ¿Qué va a pasar con todas las tiendas que están construidas ahorita? Netflix. Netflix, posiblemente ustedes lo recuerdan ahorita y se les hace normal ver House of Cards o ver Flash o cualquier otro proyecto. Pero algunos de ustedes no se acordarán que Netflix era la competencia de Blockbuster. Blockbuster era el más grande retailer de renta de películas, el más grande, era el gigante. ¿Qué pasó? No quiso cambiar. No quiso cambiar para ver la tendencia que ustedes estaban marcando. ¿Qué hizo primero? Empezó a hacer servicios de mail, porque lo que más le caía gordo al usuario es tener que ir a regresar la película. ¿Qué pasaba? Pasaba a personas como a mí, que no veía la película y aparte la entregaba dos días después y tenía que pagar el doble. Entonces, el servicio de envío y regreso por correo es lo primero que hizo Netflix. Blockbuster en ese momento se burló de ellos. Dijeron, estos cuates, que yo soy el más grande de todos. Pero después hizo el movimiento a streaming. ¿Qué hizo Netflix? Empezó a ahorrar en puntos de venta. Ya no necesitaba puntos de venta para que la gente fuera. Los servicios de correo para entrega y regreso del producto no necesitaban puntos de venta. Blockbuster, al contrario, empezó a crecer más y más puntos para estar más cerca de la gente. Desde hace cinco años, Blockbuster está en coma y ya hace dos años fue bancarrota. Netflix, aparte, ahora tiene un streaming perfecto. Ahora está en 4K. Y lo que está haciendo ahorita es producciones originales. producciones originales que este año ya empezaron a ser nominadas al Oscar. Entonces, ¿qué está haciendo? Está cambiando a las necesidades de ustedes. No sé qué pasó, perdón. No, 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 es que está como trabado. Perdón. Cinépolis, empresa mexicana, empresa establecida en Morelia. Pero pocos recuerdan que era más pequeño que Cinemark, empresa estadounidense que ya no está en México. Más pequeña que Cinemex, que era como el que dominaba el 80% de los cines en México. ¿Qué fue la diferencia de Cinépolis con respecto a sus competidores? Hizo servicio de calidad. Las encuestas de servicio de calidad entre Cinemex, Cinépolis y Cinemark, Cinépolis siempre fue arriba. ¿Qué pasó? La gente fue a empezar a ir más a Cinépolis. Ahorita Cinépolis está haciendo cines en la India. Y aparte ahorita ya está sacando un streaming como si fuera Netflix. Y aparte está sacando productos para que te sientas como en el cine. ¿Qué es lo que pasa? Las marcas tienen que forzarse a cambiar con las tecnologías que estén disponibles en ese momento para poder satisfacer las necesidades de ustedes. Amazon. El retailer ahora más grande del mundo. ¿Cómo empezó? Empezó vendiendo libros. Solamente libros. Ahorita vende productos de lo que se puedan imaginar. De lo que se puedan imaginar. Pero ¿saben cuál es su mayor negocio? La renta de servidores. Renta de servidores. De hecho cuando fue el problema de Wikileaks. Wikileaks estaba en los servidores de Amazon. Y el gobierno forzó a que Amazon sacara esa información de ahí. Entonces, ¿qué pasó? Se está forzando a que cambie el retailer. Los tres están en bancarrote. Sony ya dejó de hacer televisiones. Ustedes todavía no lo saben. Ya dejó de hacer televisiones. Panasonic dejó de hacer televisiones hace tres años. Continúan. Hay inversiones que continúan porque el remanente con respecto a lo que se conoce de la marca hace que todavía sea un poco de negocio para ir sacando productos. Están muertos. Sharp acaba de anunciar bancarrota. ¿Y quién cree que lo compró? Hisense. Compañía china. Ahorita, ¿quiénes son los líderes en cuanto a Consumer Electronics? Samsung, por completo. Coreano. Segundo lugar, LG, coreano. Pero tampoco se asuste. Hay tendencias. Tenemos nosotros como un catálogo de tendencias que nos van informando cómo va pasando el crecimiento por market share. Entre seis y cinco años va a haber dos nuevos líderes que a lo mejor ustedes no conocen y los dos son chinos. Samsung ya sabe que no va a ser líder en diez años, no va a ser el líder. Tiene que cambiar. Pero si no cambia y como va ahorita, los líderes van a ser Hisense y Vicio. Y en telefonía, ahorita los líderes, el Samsung y LG, los líderes van a ser ahora Huawei y Xiaomi. Eso ya es una tendencia. Las empresas ya lo saben. Entonces, ahorita están haciendo cambios estructurales para cambiar. ¿Dónde van a cambiar? En el retailer. ¿Por qué? Porque ustedes, ustedes no son uno mismo, son tres cosas. Son el shopper porque es el que compra y hace la transacción. Pero también son usuarios. Puede que sí o puede que no, dependiendo de la transacción que vayan a hacer. Ustedes pueden comprar la comida, pero realmente el que va a utilizar esa comida y transformarla puede ser la mamá. ¿Y quién es el consumidor? Eso, hagan sus ejercicios con pañales, hagan el ejercicio con la televisión. Al final, el consumidor de la televisión son los niñitos que se quedan viendo seis horas la televisión. Y el papá que la compró solamente la ve media hora el fin de semana. ¿Por qué es importante el retailer? Porque al final, la tecnología ha avanzado tanto que hay un fenómeno que se llama mimetización. Mimetización. ¿Por qué? Porque la tecnología está tan disponible y tienen que mandar productos a un costo especificado, que tenemos en un rango de precio el mismo producto, si lo vamos en especificaciones. La misma cámara, la mismo display, la misma memoria, el procesador se comparte entre ellos. La verdad es que es el mismo producto. ¿Pero qué va a ser la diferencia entre ellos? La compañía tiene que hacer una diferenciación, primero en el producto, ahí no tiene mucho trabajo. Después en los servicios. ¿Qué servicios voy a dar alrededor de él? Servicio técnico, garantías, disponibilidad para que pueda utilizar mejor el producto, accesorios. Pero no es suficiente, eso fue, servicios fue hace diez años. Entonces, ahorita lo que están haciendo son ecosistemas, ecosistemas que hacen que se interconecten con otros productos, que se integren con otras marcas. ¿Por qué? Porque las compañías al final de cuentas tienen que adaptarse a sus necesidades. Si no se adaptan, quiebran. Entonces, esos son los más o menos conglomerados, pero podemos hacer el mismo ejercicio con marcas de lujo, con coches, con, no lo hice en electrónica porque ya sería demasiado, pero es como un ejemplo. ¿Qué tienen que hacer entonces las compañías? Tienen que hacer alianzas. Alianzas porque se han dado cuenta que las compañías y las marcas son como los seres humanos. No pueden sobrevivir trabajando solos. Tienen que trabajar en equipo con otras personas. Tesla está avanzando mucho, ha hecho muy bien el trabajo. Poco a poco ha avanzado y cuando Elon Musk le dijeron que iba a hacer coches, le dijeron de a loco. Ahorita está creciendo mucho, pero está haciendo alianzas. AT&T ahorita sacó el nuevo dispositivo de coche autónomo, no sé si lo han visto. Se maneja solo. No puede manejarse solo si no tiene una red de geolocalización sin problemas. Y solamente lo puede hacer con AT&T. Eso solamente puede hacerlo aquí en Estados Unidos con la red de AT&T. Si no, no podría. Starbucks. Starbucks siendo lo que es, sigue teniendo partnerships y busca elementos. Como por ejemplo con Apple, para poder sacar aplicaciones y poder pedir tu café, que te reconozcan, sacar puntos, invitar un café a otra persona. O los teléfonos Samsung. Samsung pide a Google, pide, digo no me acuerdo muy bien de la cantidad, pero son varios miles de millones de dólares lo que paga Samsung a Google por utilizar Android. Sin embargo, el Android que utiliza Samsung es modificado por petición de Samsung para que funcionen mejores los productos de ellos. Pero bueno, esto fue como una pequeña introducción de la importancia de lo que es retail. ¿Qué tecnología podemos utilizar o se utiliza ahorita normalmente en los retailers? Ahora, retailers físicos. Se utilizan, si esto se llama PAD. Ustedes no lo saben, pero muchas de las tiendas a donde ustedes entran hacen esto. Revisan cuáles son los puntos donde la gente recorre, cómo se mueve, dónde se queda, por cuántos segundos se queda y si compra. Zonas calientes y zonas frías. Lamentablemente no lo pueden ver muy bien, pero en las tiendas grandes de repente están estas cámaras de vigilancia. ¿Ustedes creen que es de vigilancia? No, son de traqueo para saber cómo funciona. Y en función de eso, las tiendas le cobran a las marcas para saber cuáles son los puntos más calientes donde se consagra la compra. Porque puede haber zonas rojas donde la gente se acumula, pero no necesariamente donde compra. Entonces, eso es muy importante. ¿Algo más? Eye tracking. ¿Se acuerdan de Minority Report? Checan cómo, a dónde ven los ojos y refleja dónde están viendo para saber si ponen el producto aquí, aquí o aquí. Entonces, todo eso que acabamos de ver, lo combinan Ah, bueno. Eso no solamente pasa en el espacio físico, también pasa en el espacio virtual. No, no se espanten. ¿Cómo funciona? Bueno, obviamente recolectan información. Esa información la analizan. Esa información normalmente la visualizan. Esto se los enseño porque nosotros también hacemos eso. Nosotros parte de eso damos el servicio. Eso se llama Retail Intelligence, parte de lo que es Retail Experience. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que se generan son insights para poder tomar decisiones y revisar si se mandan 10 mil teléfonos al norte de la república o se cambia de posición un mueble o si tienen que poner un gráfico en un lado. Todo se hace en función de esta tecnología. Pero esto es de realidad virtual, ¿no? Bueno, también nosotros ahorita estamos experimentando. No les puedo yo pasar muchas cosas porque son confidenciales. Pero ese es un ejemplo de lo que estamos haciendo. No se ve bien por la computadora. Pero lo que estamos desarrollando ahorita son espacios virtuales para poder tomar decisiones de cómo van a ser diseñadas las tiendas. Cómo experimentar. Antes de que se construyan, cómo pueden ser las tiendas. Cómo se van a ver, qué altura van a tener, qué sensaciones vamos a tener. Esto está creado aquí en México. No les puedo mostrar mucho más. Ahí, obviamente, ahorita hace dos, tres conferencias estaban hablando de la compra. Ahorita todavía está un poco inmaduro, pero muy probablemente se van a empezar a tener que comprar. Va a haber estaciones virtuales o van a ser headsets virtuales propios donde tú vas a poder comprar. Vas a ver un juego, dices, te van a invitar a una tienda o vas a tener un cupón. Ahí mismo le vas a decir que sí y vas a entrar a un espacio virtual donde tú vas a comprar. Esos espacios virtuales pueden ser esos o puede ser tu sofá. ¿Ya funcionó mejor? Perfecto. También se va, esto también se ha generado, todo se ha generado aquí en México. También experiencias, obviamente, de las que ya hemos estado viendo de experimentar si estás en el estadio del Real Madrid con el sonido que tiene que estar. O sea, son experiencias inmersivas, pero las cuales, reitero, pueden ser muy, muy, muy atractivas, pero si no hay una venta, no hay una ganancia en esto, la verdad, tiene que ponerle atención a eso. Sobre todo los emprendedores que van a hacer una empresa nueva tiene que consagrar la venta. De nada sirve que yo tenga una experiencia padrísima si no la cobro. Es un ejemplo. Yo sé que puede sonar un poco capitalista el asunto, pero por salud financiera en su futuro, considérenlo. Sé que estamos hablando de realidad virtual, pero al final de cuentas, la realidad virtual es una herramienta más. Es como un crayón hace 100 años, o tinta hace 50. Digo, no, bueno, no. Pero a lo que voy yo es que son medios que ustedes deben utilizar para consagrar una idea. Lo más importante para hacer un producto, un servicio, una compañía exitosa son las ideas. Las herramientas que utilizan son importantes, pero al final hay muchas herramientas. Hay drones, hay robots, hay Internet of Things. ¿Qué son los drones? Amazon está checando ahorita junto con Google para sacar y enviar productos vía drone. También hay pizzerías que están revisando para mandar en ciertas comunidades la pizza vía drone. Robots, ahorita muchos, los robots no necesariamente tienen que estar como humanoides o como forma de perrito. Los robots hay chatbots. No sé si ustedes han escuchado los chatbots. Esos chatbots ahorita dan servicio técnico, aunque ustedes no lo han visto. Tienes un problema de servicio técnico de alguna compañía, te metes al chat y el que te está contestando no es una persona, es un robot. Internet of Things. Ahorita viene una revolución que poco a poco ustedes la van, afortunadamente ustedes la están viviendo y ustedes la van a impulsar. La automatización de los productos, todos los productos van a estar interconectados. El foco, la alfombra, el sillón, la cafetera, la alacena. La alacena va a saber cuándo va a pedir papel, tú vas a decidir si quieres que te pregunte o lo pide de una vez, vas a ver si necesitas agua, vas a ver si quieres el café. Todo eso viene en función de esta tecnología y VR es una de ellas. O sea, no solamente es eso, es la combinación que ustedes pueden tener para desarrollarla, aplicarla e incluso combinarla. Ustedes la pueden combinar sin ningún problema. Pueden utilizar Internet of Things con VR o robots, o sea, dependiendo de la tecnología o cualquier cosa que sea nueva. Pero volvamos a ustedes porque ustedes son los importantes. Ustedes hacen que las marcas se comporten de manera diferente porque hay tres cosas que ustedes hacen. Uno, quieren las cosas al instante. Dos, las quieren personalizadas. Y tres, las quieren en cualquier lado. ¿Sí o no? Eso es lo que, esa es la tendencia que hay. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres un café? ¿Quieres que esté cerca de ahí? ¿Quieres leer un libro? ¿Lo puedes abrir? ¿Puedes meterte a Kindle de Amazon y puedes bajarlo? ¿Quieres tomar una foto? En ese momento tomas una foto. ¿Quieres compartirla? La compartes. Esos son los tres pilares ahorita para poder nosotros generar nuevas experiencias en retail. Estos son ejemplos de las, de Chey a nivel global. y reflejan un poquito lo que, lo que he estado hablando. Por ejemplo, la personalización. Esto es un proyecto para Heineken. Y, en función de eso puede tener muchas variantes, pero al final de eso es la personalización de un producto para que tú tengas algo único. cambiar las tiendas. Hay tiendas que tienen que reflejar tecnología, hay tiendas específicas, puede ser para microchips, para este, o para papel de baño. Tenemos que empezar a cambiar ese, el tipo de tienda y no necesariamente tiene que ser espacial. pero las tiendas no necesariamente tienen que reflejarse en una especie de tiendas. Este es un video y esto es retail también. ¿Tiene tecnología? No. ¿Tiene idea? Sí. Gracias. Gracias. ¿Nos recuerda algo? Sí. Para generar experiencias relevantes y que la gente se identifique con una marca o producto tienen que ser positivas, tienen que ser relevantes. ¿Con eso vendió más? ¿Con eso vendió más? ¿Por qué puse este ejemplo? Lo hice a propósito porque justo es un ejemplo que no tiene nada de tecnología. Es en función de las ideas. Hay veces, y lo quise, creo que era propio decirlo aquí, porque hay veces estamos hablando de tecnología, 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 pero recuerden que las ideas son las que valen. O sea, sí, efectivamente, tenemos que aprovechar el momento, tenemos que aprovechar lo que, como herramientas lo que tenemos a nuestro alrededor, pero lo que hay que trabajar es las ideas, ¿eh? Les voy a mostrar otro ejemplo. Sí, ojalá. Este es otro ejemplo el cual parte... Marca de tendencia. Tezco tuvo que superar un obstáculo, un poco más de negocios comparado con la compañía número uno. Misión. Could we become number one without increasing the number of stores? Idea. Let the store come to people. We created virtual stores. Our first try was subway stations. Although virtual, the displays were exactly the same as actual stores. Only one thing is different. You use smartphones to shop. Scan the QR code with your phone and the product automatically lands in your online cart. When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. Result. People can shop at Tesco Home Plus wherever they go without having to visit the actual store. Currently, Home Plus has become number one in the online market and is a very close second offline. Reitero, si sus ideas maravillosas las pueden enfocar a que sea negocio, de verdad, estoy seguro que le va a ir muy bien a ustedes y les va a ir muy bien a México. ¿Qué hicieron? No construyeron más tiendas, no hicieron más barata los productos, no compitieron para que, no tuvieron que regalar nada. Lo único que hicieron es entender la necesidad de ustedes. del consumidor, usuario y shopper. Ese es otro ejemplo que es una idea. Es el mismo retailer. Es otro retailer, pero diferente. de Corea con 141 chainstores across the nation. Sin embargo, e-mart tiene una fortaleza. Las ventas durante el horno han reducido drásticamente. ¿Todos hablan inglés? ¿Más o menos? to increase sales durante lunch time from 12 p.m. to 1 p.m. idea give people a unique experience only available during lunch hours. Install a shadow QR code using the sunlight and shadow only available from 12 p.m. to 1 p.m. This event is called SunnySail. How to scan the shadow QR code from 12 p.m. to 1 p.m. Automatically skip to the SunnySail mobile homepage and enjoy special offers including a $12 coupon. Purchase items on the e-mart application and they will be delivered directly to your home. People were delighted to find small lunch surprises and enjoyed shopping via their smartphones. The SunnySail event starting from 13 locations has been expanded to 36 locations in Seoul. Result over 12,000 coupons have been sold in February e-mart membership increased by 58% from the previous month a 25% increase in sales of e-mart mall during lunch hours and media coverage on the shadow QR code promotion over the past few months. Also, the most notable result of the SunnySail was that it made people sunny for the day. Sunny Day. Sunny Sale. Sunny e-mart. It's cool, right? Pero tienen un problema la tienda de 12 a 1 no se vende nada es cuando van a comer los trabajadores la app ya existe ya tienen una tienda virtual lo único que hicieron es combinar esta gran idea que es combinar el QR code con la sombra solar y nada más. La verdad es que cuando yo lo vi dije estaba padre este es el último ejemplo que les tengo hoy es un ejemplo que inicia en Inglaterra hace un año y medio dos años lo trabajamos ya está aquí en México y ha hecho va para mucho más pero es otro ejemplo de cómo utilizar la tecnología en función de una necesidad qué pasa las tiendas en específico línea blanca cuando ustedes van a comprar un refrigerador o una lavadora las tiendas pues tienen espacios pequeños hay veces tienes que ver el producto y está encima de otro o están todos pegados y tú quieres verlo por todos lados y estás así viendo refrigeradores lo que se hizo es que ahorita pues obviamente ya hay una tecnología disponible y lo único que hicieron es vamos a usarla no la 4k ultra hd which is true to life size of the highest resolution possible combination ultra HD resolution and real-time visual effects delivers a true plugged-in appliance experience for customers something that would otherwise be impossible in an appliance showroom and our use of cinder gave us the flexibility to pair real-time visual effects and animation with full canvas pre-rendered CG the first installations of center stage are now up in four countries and multiple retailers including Lowe's Home Depot Best Buy and Boulanger early results are excellent and we're looking forward to rolling out center stage to thousands of stores globally bueno ahí faltó en el vídeo faltó que ya también está en México a lo que voy yo es ahí hablaban de retail experience pudo haberse hecho esto con VR si se pudo haber hecho con VR era la más de tecnología más adecuada no podía haberse hecho con realidad aumentada si era lo más adecuado no entonces pues también este ejemplo porque al final de cuentas lo que se hace es si ustedes sus productos que van a hacer en algún momento o las empresas que van a estar trabajando tienen ciertos productos tienen que desarrollar no vender algo ya no es cuestión de vender es cuestión de hacer un engagement con esta persona que está adquiriendo esto y hacer una experiencia positiva pero sobre todo significativa que lo va a recordar muchas gracias